A ella le gustan los verdes y es loca con la verde Desde que prende se pierde, conmigo loca se vuelve Me pide que la lleve a la cama, que por favor le quite la gana Que yo soy el hombre que ella ama, se quita todo y de una vez me lo ma Mi loca loca con su grama, y cuando los dos tamo en cama Ella me pide que lo prenda, y le tire el humo en la cara Mi loca loca con su grama, y cuando los dos tamo en cama Ella me pide que lo prenda, y le tire el humo en la cara Ella se pone loca loca y me pide maldad, que la maltrate y no le pare Que el dolor se va, me dice J dale duro y yo le doy pa' ya Yo no le paro a nada, nunca he tenido piedad Muchas posiciones en mi cama, luz y apagada, solo sexo y grama La prendo en fuego y no llamo bombero, no Porque soy yo quien apaga su llama Los heavy como la pasamos, si prendemos nunca apagamos Parece un derby de home run, por lo tanto que no la sacamos Que fresco Mi loca loca con su grama, y cuando los dos tamo en cama Ella me pide que lo prenda, y le tire el humo en la cara Ay, mi loca loca con su grama, y cuando los dos tamo en cama Ella me pide que lo prenda, y le tire el humo en la cara Ay ma Ella le gusta como el loco se encarama, y no se baja después que se sube Yo veo tanto humo aquí en mi cama, que pienso que lo hacemos en una nube Y eso de tenerte aquí como Dios nos trajo al mundo, hace que me vaya en una nota Me gusta verte gritar cuando te clavo profundo, y te la doy gota por gota Tu cuerpo seré el instrumento, en donde yo toque mi melodía Así conocerás mis sentimientos, mientras te voy haciendo mía A ella le gustan los verdes, y es loca con la verde Desde que prende se pierde, conmigo loca se vuelve Me pide que la lleve a la cama, que por favor le quite la gana Que yo soy el hombre que ella ama, se quita todo y de una vez me lo ma Mi loca loca con su grama, y cuando los dos tamo en cama Ella me pide que lo prenda, y le tire el humo en la cara Ay mi loca loca con su grama, y cuando los dos tamo en cama Ella me pide que lo prenda, y le tire el humo en la cara Ay mi loca Ay jeje Yeah Se soltó el freco mami J.C. La Nebula King Nebula Y ya te sabes Y.N. Freak El producto perfecto Al genial de la moña Que lo que Big David Familia nebulosa Ahí va, a parar No lo dejen caer